Cuando regrese a mi caraca no la voy a conocer Ya no sabré dónde me queda ni la esquina del Mamey Porque con tantos italianos, alemanes y portugues Y ahora con tantas construcciones la pusieron al revés Caracas, lo que yo más quiero Caracas, su portal del cielo Caracas, su portal del cielo Caracas, lo que yo más quiero Cuando regrese a mi caraca ya seré experto en inglés Y por pedir mi charrepita direme I have my friend Pero si alguna castigrita por un gringo me tomó Yo le diré que soy más que hoyo que caraosa con arroz Caracas, lo que yo más quiero Caracas, su portal del cielo Caracas, su portal del cielo Caracas, lo que yo más quiero Vamos para el caño amarillo A comer parrillo con arema Caracas, su portal del cielo A comer parrillo con arema A comer parrillo con arema A comer parrillo con arema Mira Maracucho, ¿Dónde vas? ¿Quién fue Kruigo? ¡Sal de su materia! ¡Dónde está! ¡Gracias!